La verdad que es algo que siempre busqué en mi carrera, progresar en el fútbol y llegar a un club grande como liga. Siempre lo dije, estoy muy contento acá en el club. La gente desde un primer momento me hizo sentir a gusto. Hay un gran grupo de personas dentro del plantel así que eso es importante. Y nada, tener un contrato de trabajo con un club como liga por un tiempo bastante largo, la verdad que es algo que siempre busqué así que muy feliz. Desde que llegué la gente me hizo sentir muy a gusto. Es que está lejos de su familia, lejos de sus amigos, que se extrañen y demás, pero la verdad que me hicieron sentir bien desde un principio. Estoy contento en la ciudad, estoy contento en el club. Hay gran gente, grandes personas que trabajan acá en el club, desde utilería, las chicas de limpieza, cocina. No me quiero olvidar de nadie, pero desde que llegué me han hecho sentir muy cómodo y eso es importante. Liga es un equipo grande, no solo en Ecuador, sino en América, es muy conocido. Y como todo equipo grande, uno siempre viene con muchísimas expectativas y todo lo que es el club me las han superado. Antes de hablar había hablado con Gaba, con Lucas y me hablaron maravillas del club. Y la verdad que superaron todas las expectativas que tenía. Así que en ese sentido muy contento. Primero la relación con mis compañeros de 10 puntos. Como dije antes, hay un gran grupo de personas, no solo a nivel profesional, sino también como humano. Me llevé bárbaro desde un principio y me integraron muy bien. Y después en lo futbolístico, obviamente uno siempre trata de dar lo mejor, de estar a disposición del técnico, creo que desde mi parte y todo. Hemos tenido momentos muy buenos, como fue el año pasado, ni llegué, la primera etapa. Y bueno, hasta que tuve la mala suerte de lesionarme. Y este año nos costó, nos costó arrancar. Pero bueno, la verdad que como te dije antes, uno siempre trata de dar lo mejor por el club, defender ese escudo y obviamente a pesar de buenos o malos momentos que podemos llegar a tener, con la tranquilidad de que siempre deje todo. Al hincha de la liga, bueno, al hincha de la liga no tengo más que parar de agradecimiento. Como dije antes, me han hecho sentir muy bien desde que llegué acá al Ecuador. Que lamentablemente no tuve la posibilidad de jugar con público aún. Pero bueno, espero pronto poder verlos en la cancha, tenerlos cerca, que para uno no hay nada más lindo que jugar con tu público al lado. Así que más que agradecidos y decirles que tienen un guerrero o algo que va a pelear siempre por este escudo.